Ahora vamos a hacer la segunda parte, en la que vamos a hacer una serie de tus avisos varios. Bueno, gracias. Cambio aspirante a marido. Soltero, simpático, buen mozo, por psiquiatra competente. Es escritor notable. Compone sonetos sublimes. Indescifrables. Y místicos hermetismos, solo para ocultistas o lectores de tal mundo. Como marido será maravilloso. Sorprende peregrinamente con horarios inusuales y argumentaciones absurdas. Tiene modales de gentleman. Para exigir esperas inadmisibles. Y sabe gentilísimas maneras de insultar en seis idiomas. Urgente. Por depresión nerviosa. Premio literario de mucho prestigio. Cambio por dólares o coloco a interés razonable. Fue ganado en buena ley, con poema de estilo impecable, por unanimidad y con crítica muy honrosa. Redactado en bello pergamino, con letra gótica y cinco firmas académicas. Elegantemente encuadrado con cristal biselado y dorado a la hoja. Trataré urgente. Se adjunta medalla de oro y otros diplomas por mención. Que busca alma gemela, no tan gemela, para formar dúo interesante. Se la pretende dúctil, pero con energía propia. Asomada a ojos luminosos y revestida de cuerpo presentable. Que sepa compartir con alegría. Y tenga ese sutil encanto innombrable, pero fascinante. Se acepta cambio por alma parecida. Pendo macizo de margaritas, luminoso y blanco, para predecir amores, desencuentros y desolaciones. Cada margarita miente en doce pétalos tersos, una sola felicidad vana. Y al deshojarse, rinde una miel extraña, pagana y angelical, que entibia la tarde de los domingos solitarios, por cada tonto ojo amarillo que se queda solo. El macizo está muy bien enraizado en tierra ardiente. Las plantas son prácticamente bellas. E inútilmente bellas. Desesperadamente bellas. Vendo fuente de llanto a prueba de agotamiento. Está excavada en la roca viva de un corazón muy firme. Tiene brocal de sonrisa clara, pero el agua es triste. Con tristeza no amarga, pura e incabable. Se endulza a veces, solo por instantes, al reflejar el vuelo de alumnado, que parte el agua en siempre vivas luminosas. Pero nunca pierde su gusto a manantial. La vendo a condición de que se conserve su aire de misterio y su nostalgia tenaz. Ingenuos ven de mujer alondra y desubicada. Sueña y hace poemas. Vive de milagro. Duerme cuando quiere. Come cuando se acuerda. Podría usarse como apoya frente, amiga o planta exótica. Como esposa fracasa. Secretaria es posible. Amante es celosa. Ver urgente. También la cambio por algo negociable. ¡Gracias! 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 Se necesita una pareja capaz de reengendrar el universo. Él debe tener corazón de trigo. Ella, leche y miel bajo la lenda. Amanecerán desnudos sobre un lecho de jazmines al sur de la Mesopotamia donde nacen las aguas primigenias. Sobre el abismo de la sublime diferencia cruzarán el puente de la mar. No volverán la vista ni bajarán la frente ni herirán la rosa ni hablarán la desconfianza. Entrarán por la puerta iluminada que custodian serafines entre lirios y habitarán la tierra donde crecen los arpegios. establecerán establecerán las estrellas para siempre y sus descendientes heredarán la paz. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!